Hola amigos, los saludos de Ernesto Amador, estoy con Lupita Cabrera, la reina de Southgate aquí en Tweedy. Tienes infinidad de servicios para la raza y un gusto saludarte. Platícanos lo que haces por acá. Estamos en la comunidad de Southgate, en el 3418 Tweedy Boulevard, hace 10 años. En el 2008 ya tenemos 10 años de estar acá, ayudando a la comunidad con todo lo que son servicios de familia, como divorcios, small claim, bancarrotas, in contact, servicio de notario público, eso es lo que estamos haciendo acá. Tú cumples 10 y yo 52 y se nota. Sí, se nota. Es que es mi cumpleaños y celebramos. Oye, desafortunadamente la gente no lo entiende, pero cuando tenemos problemas de esta índole, digo, toco madera, pero hay que buscar profesionales y quiero que envieses ese mensaje. Hay que estar con los profesionales. Así es. Nosotros trabajamos con abogados y yo soy paralegal, pero trabajo con abogados en diferentes servicios, en casos civiles, en casos familiares y aquí estamos a la orden. Hazme un favor para que la gente se acuerde de tu teléfono y nuevamente la dirección, por favor. 3418 Tweedy Boulevard, en la ciudad de Southgate. Teléfonos son 323-793-1988, 323-793-1988. Ahí está Raza Lupita Cabrera, de Guatemala, para el mundo. Gracias.